y hola hola a todos chicos aquí les habla dreamer y estamos en skywars en minecraft ayer tenia ganas de jugar este minimapa osea este juego en realidad pero no podia porque tenia la versión 1.4 y en el server no podia entrar tenia que tener la 1.8 en el forum me dijeron eso y algunos suscriptores tambien me lo dijeron asi que muchisimas gracias a los que me ayudaron en ese aspecto porque al fin puedo jugar skywars pescamos todito lo que hay ahi aunque haya sido una mierda pero lo pescamos todo porque no vale a ver y ese es el unico cofre que me dan no uff no hay mas cofres en serio pero onda de verdad y con que voy a luchar loco con que voy a luchar pero como voy a salir de la aca estan puchoro dreamer dejate de llorar vale aqui estan las armas dreamer eres un lloron emmm perfecto perfecto listoco i'm ready for the war i'm ready for the war bye en serio puedo hacer mas malo toma toma hmmmm asi asi lol asomate toma en toda la gana toma toma jajaja jajaja a ver a ver haz tomate una vez mas bitch one more time soy un campero lo se oh jajaja la mateo no? se murio? se murio? quedamos 5 guerreros lol la jugamos aca tenemos que uff lol uff uff me asuste tenemos varias cositas aca perfecto esto lo botamos el problema es que no tengo tengo que vigilarme en la espalda porque en cualquier momento si 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 shifting toma shifting gai eres un gai voy a dejar algunas cosas aca cosas que no sirvan y tal y mierdecitas varias y tal no se porque digo a ver mmm donde estan los otros? quedamos 3 3 for a win esto esta bueno esto esta bueno vamos a seguir caminando para alla va caminando si bien digo caminando pero me referia a que vamos a ir escalando mmm de momento no veo a nadie me da miedo en verdad esto pero vamos a hacerlo porque somos unos guerreros ahhh atrevidos uff de isla en isla matando matando esa es la actitud esa es la actitud que quedamos 2 wow 2 quedamos a ver el tema es donde estas? uff uff a ver no tengo mas cosas proteccion alguna algún pantalon un peto digo yo no? no lo veo no lo veo voy a tener que tener mucho cuidado acá no lo veo porque no lo veo no creo que sea tan gay como para estar campeando cierto? no lo creo voy a continuar mi camino que sera por aqui si si rápidamente audos y veloces antes de que nos pillen vale 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 rápido rápido somos como el viento mentira 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 me dio miedo tengo mas ah si tengo alto ya perfecto hmm aun no alcanzo aun no llego ahora si donde estas gay? uff es que no lo encuentro es muy grande este mapa loco seguiremos seguiremos tendremos que encontrarlo no? digo yo no? eeeh heeeh tengo pantalones weeeh estoy feliz estoy feliz Aún no lo veo, ustedes pueden creerlo Si alguno de ustedes lo vea por favor me avisa Ah, uh casi me suicido gente Sale de acá ya Seguiremos nuestro camino en busca del guy Buscando al guy Como es posible loco Pero si estoy dando todas las vueltas Si por atras mio no vendra Es que no lo veo Voy a tirar por las de nieve para Hacer presencia Muéstrate Por favor Es que no lo veo chicos Que quieren que les diga No se donde esta Uff Lol me esta tirando cosa o no Ve como una bola de nieve pasar O sera mi puta imaginacion Que ya me tiene cagado No me lo puedo creer Oh dios mio No se donde esta cabron No se donde esta cabron No se donde esta cabron Vamos Flecha ganadora Flecha ganadora Flecha ganadora Flecha ganadora Flecha ganadora Flecha ganadora Madre mía Esta es, esta es, esta es, esta es Uff No, no llega mi flecha, que no llega mi flecha loco ¿Quieres jugar? Pues juguemos Pues juguemos We will play again Es que enserio no se puede haber ido al medio Esto va a terminar el año de la Cocoa loco, esto es que me mato Que no me lo puedo creer No lo veo ahora, se me perdió No lo veo ahora, se me perdió Se me perdió el guy Encima me quedé sin cosas Vamos Uff, que tala Ufff Que rabia loco, que rabia Es que no puede ser más gay Es que no puede ser más gay No puede ¿Dónde está? ¿Dónde está? I can see here Poder 1, perfecto DREAMER WON THE GAME, LOL, LOL He ganado, se ha suicidado el cabrón, no se se ha caido, ha hecho una cagada pero hemos ganado Ay dios mio, la paciencia es la clave del éxito Ay dios mio, cuanto más puede durar, ¿media hora? Bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo, ya saben si les haya gustado denle like, comentar, compartir, se agradece un montón Y si les haya gustado el canal suscríbete a su vídeo todos los días, nos vemos, un abrazo y bye bye